Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Habitantes del municipio de Occhuga advierten que no permitirán que personas ajenas se involucren en la vida social y política de este municipio y, una vez más, instalarán un bloqueo sobre el tramo San Cristóbal de las Casas Ocosingo, lo anterior para pedir a las autoridades que expresidentes municipales, exfuncionarios y funcionarios dejen de desestabilizar la paz social. Ante esto, han recurrido a bloquear el tramo carretero Occhugo-Ocosingo. Si bien los casos positivos de COVID-19 son mínimos, además de que más del 80% de la población tiene al menos una vacuna, el riesgo de aumento de contagios sigue latente. Por ello, es fundamental continuar con el autocuidado. El secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, expuso que se garantizará a la población chapaneca la prestación de servicios médicos en las más de mil unidades de primer y segundo nivel de atención, como son los centros de salud y hospitales, así como en las 10 clínicas para la atención de parto humanizado durante el periodo de Semana Santa. En la información preliminar correspondiente del 1 de enero al 30 de marzo del 2023, la Comisión Nacional Forestal confirmó que Chiapas es la novena entidad en el país que ha reportado los números más altos en relación a la superficie afectada a consecuencia de los incendios, al registrar 1.971.83 hectáreas quemadas. El número de migrantes que solicitaron la condición de refugio a México ascendió a un récord de 37.606 peticiones durante el primer trimestre del 2023, un incremento del 29.2% frente a los tres primeros meses del 2022, cuando se recibieron 29.109, detalló el titular de la Comisión Mexicana de Ayudas Refugiados, Andrés Ramírez. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.